Hola chicos, buenas tardes, pues ahora sí vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia del día de hoy, Advert Gaming con Pedro Moreno, les pido un aplauso por favor. Pues sin más, muchas gracias Pedro, adelante, gracias. Vale, buenas tardes muchachos, bienvenidos a Campus Party, bienvenidos también a la ponencia de Advert Games. ¿Por qué incluir una charla de Advert Games en, por supuesto, en un Campus Party o por lo que son congresos o diferentes eventos enfocados a lo que es la mercadotecnia como tal? Hoy por hoy, los Advert Games son una herramienta muy útil que están dándose a notar cada vez más y progresivamente. Las agencias de publicidad y los diferentes medios están viendo un nicho de mercado en el cual se puede explotar a los clientes debido a estos recursos. Hoy por hoy, estamos aquí en Campus Party y muchos de los que están aquí vinieron porque quieren jugar, porque quieren compartir información. Las marcas lo que necesitan es que ustedes vean la información que ellos quieren demostrar, lo que nos quieren vender a través de un entorno digital. Un entorno digital que no sea un canal de televisión, que no sea un programa de radio o que sea una revista en el cual nosotros veamos una publicidad y automáticamente o cambiamos el canal o cambiamos la emisora o pasamos la página. La ventaja que tenemos es que metidos dentro de un videojuego, nosotros estamos abiertos a recibir el mensaje. Entonces, las marcas se han dado cuenta de que tenemos un área de oportunidad en este nicho, que son los videojuegos en general, y hoy por hoy cada vez le están apostando un poco más a invertir dinero y a captar la atención de nosotros como usuarios. ¿Qué es lo que vamos a ver un poquito? Vamos a ver un poco del crecimiento y desarrollo de los juegos, estadísticas de juegos, tipos de publicidad, algunos casos de éxitos, transformación de la industria, qué es lo que está pasando con este furor de los social games en las redes sociales, el tipo de gamer como consumidor y qué podemos hacer en un videojuego. Hablemos un poco de la industria. Apenas hace 30 años, 30, 40 años, es una industria que se ha empezado a desarrollar, que ha generado dividendos muy, muy importantes hoy por hoy como industria, inclusive tanto así que ha pasado la venta de DVDs, la música, libros, renta de películas y material de oficina. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué la gente prefiere muchas veces invertir en un videojuego que salir de noche? No es que salir de noche sea malo, sino que veámoslo quizás en el modelo de costo-beneficio. Sí, salir de fiesta al antro y todo, por supuesto que te deja un gran entretenimiento, pero hagamos un costo-beneficio. ¿Cuánto te gastas en una noche yendo a un antro? Y más que todo, si quieres sales a ligar. Si quieres ligar, tienes que pagar el hotel o el taxi si no tienes carro y si vives con tus padres, pues tienes que irte a un hotel y toda una cantidad de cosas. Además de los tragos y la comida y al día siguiente. Al día siguiente, quizás por los tragos, lo que viste anoche era una belleza, pero lo que viste a la mañana siguiente, pues es el monstruo del pantano. Entonces, es una pequeña metáfora. Vuelvo y repito, sí suena muy ñoño lo que les estoy diciendo, pero las industrias no lo tenemos, nosotros que estamos del lado de publicidad no lo vemos de ese aspecto. Lo que vemos es lo que se llama el costo-beneficio. Vamos a hacer un ejemplo muy puntual. El costo de un videojuego aproximadamente para consolas está entre 700 a 1.000, 1.100 pesos para cualquiera de las tres diferentes consolas. Un juego para PC te cuesta recién salido aproximadamente de 500 a 600 pesos. Las horas de entretenimiento que te da un videojuego son muchísimo mayores a las que te da una salida en una noche o de repente en una sesión con unos amigos o las diferentes actividades de entretenimiento que tengamos. Un ejemplo muy puntual de eso es los juegos, un juego llamado World of Warcraft, que estoy seguro que muchísimos de ustedes conocen, en el cual mensualmente estás pagando aproximadamente entre 12 a 15 dólares, pero ¿cuántos años tienes jugándolo? Eso es llevando al material de publicidad, es la cantidad de tiempo que está siendo impactado o posibles impactos publicitarios que se pueden meter dentro de ese juego. Un caso puntual de eso en Japón, la marca Toyota le pagó a Blizzard, que es la creadora de World of Warcraft, aproximadamente un monto de dinero, por incluir tres modelos nuevos de camionetas Toyotas. Lo que eran modelos de lujo y modelos de carga. ¿Cómo funcionaba? El automóvil era un ítem pequeño que solamente lo podías ver en Japón, era un quest especial el cual desarrollabas para conseguir este artículo y en cambio de tener una montura que aparece en World of Warcraft, tu montura era la camioneta. Entonces tenía la ventaja de que en la camioneta podías ir tú manejándola, la veía la cantidad de jugadores que estaban en ese momento y adicionalmente podías montar al party que iba contigo. Entonces ahí estamos hablando de cómo utilizar específicamente un juego masivo con un artículo que lo puedes ver en la calle y sabes para qué te va a funcionar. El juego también lo que hacía era el artículo realzar muchas de las ventajas que tenía la camioneta en la vida real a través del videojuego. Por ejemplo, podías meter la montura especial que si el elefante o el grifón de uno de los personajes en la parte de atrás de la camioneta. Entonces ese tipo de cosas es hacer tuyo el artículo o el producto y que de alguna manera también lo puedas interactuar con él. Lo más seguro es que cuando salgas de tu mundo de World of Warcraft y veas la camioneta afuera vas a decir oye anoche montamos el elefante de Juanito que iba atrás. Crecimiento, evolución y desarrollo a nivel mundial aproximadamente, porque estas son cifras que están en constante movimiento hay 225 personas que juegan. 225 millones de personas no pueden estar equivocadas. 60 millones de descargas mensuales de videojuegos. Aquí estamos contabilizando también un poquito la parte de piratería. El mercado mexicano para el año pasado se estimaba en 800 millones de dólares con ganancias y el 50% de los internautas de México estamos hablando de que su actividad principal es jugar. Más adelante les voy a mostrar una cifra mezclada con las redes sociales que es donde más se denota este punto. ¿Qué es lo que está pasando en línea? ¿De dónde es que la gente se empieza a dar cuenta, los gerentes o los directores de las empresas? Empezaron a darse cuenta que la gente pasa mucho tiempo invirtiéndolo en internet pero jugando. Aproximadamente el tiempo de horas, estamos hablando que en la plataforma de Xbox es de 7 horas con 30 minutos semanales. Es lo que una persona aproximadamente está invirtiendo. Dividan eso entre las semanas y por lo menos es una hora fija que un usuario está o puede ser posiblemente impactado de una manera muy pasiva. El juego no te dice ven y compra. Simplemente aparece la marca realzando el producto. Lo que hace cuando tú involucras un producto dentro de un videojuego es que el entorno se vuelve muchísimo más real para uno que juega. Actualmente el mercado de juegos en línea ganó 15 mil millones de dólares. Más de 17 millones de horas se jugaron en Xbox. 40 millones de cuentas registradas en PlayStation. Los 5 mejores sitios de juegos de vía web que están en otra lámina y los 5 juegos más pirateados que son los que están aquí abajo. Lleven estos números a cifras publicitarias. 40 millones de posibles impactos. Posibles personas que van a ver tu mensaje de buena manera y que le vas a poder llegar un mensaje sin que ellos puedan pasar la página. Que hacen que su entorno se convierta muchísimo más real. Esto es también una manera para que ustedes, hoy muchos de ustedes quizás están estudiando alguna carrera como mercadotecnia, publicidad, ingeniería, computación. Esto también tienen que verlo como un nicho de mercado donde ustedes pueden empezar a desarrollar oportunidades comerciales. En México y en Latinoamérica hay algo que ahorita no se está comercializando. Que es la publicidad dentro de videojuegos. Aparte de esto, ¿cómo está el gamer mexicano? Estamos hablando de que según las estadísticas, el 91% de ustedes juegan en consola. En segundo lugar, el 65% juegan en celulares, el 56% en una computadora y los demás en dispositivos portátiles. ¿Cuáles son las consolas favoritas? El Xbox, en primer lugar, el Nintendo y el PlayStation. Esto también, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué les muestro estas estadísticas? Porque ustedes, como futuros desarrolladores, pueden abrir un área de mercado o pedirle al licenciamiento para empezar a producir, enfocándose en cada una de estas consolas que están ahorita en este momento. Pero a todo esto, ¿qué son los videojuegos? ¿Qué son los hardware games como tal? Un hardware games es una combinación de la palabra games, que significa juegos, y advertising, que es publicidad en inglés. Específicamente es agarrar una marca y crear alrededor de la marca, utilizando la marca, un videojuego. Donde la gente interactúe con la marca directamente. ¿Interactúe de qué manera? Caso puntual, en el 2006, la empresa de hamburguesas Burger King, produjo tres diferentes videojuegos para Xbox y Xbox 360, el cual a la empresa le arrojaron 41% de ingresos trimestrales. ¿Cuáles fueron las ventajas? ¿Cómo funcionaba la estrategia en este caso? Tú llegabas al Burger King, pedías un combo, cualquiera de los combos, y por 3 dólares con 99, te regalaban, que es prácticamente un regalo, te regalaban uno de los tres videojuegos que tú escogieras. ¿Cuáles fueron las ventajas directas? Comprar un combo, más aproximadamente 4 dólares, por supuesto, un aumento, un incremento de ventas de manera brutal. Aproximadamente se vendieron 2 millones de copias. Las ganancias, así por encimita, fueron 3 dólares con 99 por 2 millones, 7 millones 980 mil millones de dólares por trimestre. Saquen ustedes la cuenta. Las ventajas indirectas y quizás las más valiosas. El primero, entretenimiento. ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes comerse una hamburguesa? Les pregunto. Sin miedo, no todos al mismo tiempo. 20 minutos, dice un colega por aquí. 10 minutos. ¿Cuánto tiempo te lleva a terminar un videojuego? ¿Cuánto? ¿Un día? Uno de estos, un día, dice por allá el compañero. Este compadre no duerme. No va al baño, no hace nada. Tampoco tienes novia, ¿no? ¿Cuánto tiempo aproximadamente te echas en terminar un Halo 3? Ok, una semana. Una semana de entretenimiento yendo al baño, ¿no? Contra 10 minutos. La viralidad reflejada en páginas web y en diferentes medios digitales y físicos. Oye, para mucha gente con esto de las redes sociales y el web 2.0, la gente se aboca a expresarse lo que le está pasando y lo que está sintiendo con respecto a un producto. Ok, qué maravilloso es que en tu Facebook muchísima gente cuando termina un videojuego, porque tengo amigos así, inclusive yo también lo hago. Hoy terminé tal juego, ¿no? Este, me eché 60 días, o yo sí trabajo y tengo novia y salgo por ahí y sí me voy de farra. Este, pero básicamente este tipo de detonación de información es lo que también empieza a ver la gente en diferentes medios sociales. Entonces la gente empieza a buscar información y empieza a buscar información y llegas ya a obtener las cifras de ganancias en estrategias como estas. Usuarios con una historia que contar. ¿Cuántos de ustedes le han contado a sus amigos de los tacos de la esquina? Lo han hecho. Lo han hecho. Los tacos de no sé cuánto que quedan allá, que son buenísimos y son súper baratos. Ok. Ese cuento, ¿cuántas veces lo echan en un mes? Más o menos. Unas tres veces. Dependiendo de la cantidad de reuniones sociales que tengan. Ok. Pero, ¿cuántas veces vas y le comentas a un amigo que estás jugando tal juego y que estás trancado en tal nivel y que necesitas que te ayude? O la experiencia que te está dando el videojuego de cómo te está haciendo sentir. Muchos de ustedes cuando jugaron un Halo, cuando han jugado otro juego de consola, que les ha costado y que han terminado y que han pasado los años, cuántas veces siguen recordando ese mismo videojuego. A eso es el punto en que vamos. Una historia que contar. Crear fama. Esto es súper importante en esta lámina porque lo que dice es, es mejor ser el primero que ser el mejor. No importa si Burger King se le hubiese empodrido todas las hamburguesas. A ellos no les importa. Lo importante aquí es que cualquier persona, inclusive ustedes que están escuchando esta charla, cuando vayan a hacer un plan de mercadotecnia o vayan a hacer algún tipo de promoción o formen una empresa, van a decir, ¿por qué a este cliente no le ofrecemos la estrategia que hizo Burger King? A eso es lo que importa. Si la estrategia salió mal, no importa. Porque ustedes lo que van a hacer es ver los errores, perfeccionarlos y vender una estrategia como la de Burger King. ¿Cómo funciona? Simplemente usted siempre va a hacer la estrategia del productor de hamburguesas Burger King, que falló o funcionó, pero ellos siempre van a ser un marco referencial en cuestiones de estrategia o una de las grandes marcas que utilizaron esta estrategia alrededor de videojuegos. Pero existe otra que es quizás la que todos hemos visto y más conocemos, que es la publicidad en games. En la lámina ven diferentes imágenes en donde existen una muy importante, que es donde está la de Pepsi Cola y donde está el negrito Obama. Mucha gente, todo el mundo habló de la web 2.0, el del presidente de la web 2.0, que utilizó las redes sociales, pero lo que la gente no, estos investigadores de marketing no saben, porque quizás no se metieron a fondo o X, Y, Z, es que hay 35 mil dólares que se invirtieron específicamente en hacer publicidad en videojuegos. ¿De qué manera se hizo? La primera, se incorporaron banners en los juegos como lo ven ahí, y segundo, también se crearon avatares. Creo que todos, porque estamos en la misma onda del gaming, sabemos que es un avatar. Se creó un avatar de Obama con un traje en el cual, con su traje de campaña, el cual aparecía en el juego Mercenarios 2. Entonces, creo que todos, ¿cuántos de ustedes juegan juegos de shooter aquí? Son bastantes. Se han montado en un tanque. Se han montado en un tanque, en un vehículo. Por supuesto que lo han hecho, ¿no? Imagínense que ustedes están mirando por la mira del cañón, buscando en quién hacerle feliz el día, y de repente ven pasar al pinche negro, con una bazooka aquí, y dices, madre, güey. Lo primero que piensas es, bazooka mata tanque. Hay que apachurrar al negro. Así, no automático, hay que espaturrarlo. ¿No? Bueno, te caes a tiro con el tipo, le metes el cañonazo, y el tipo sale volando. Matateja a Obama. Acción, acción automática de la gran cantidad de jugadores es, es decir, cómo conseguiste ese avatar. Y empecé a investigar, y empecé a investigar, y empecé a investigar, y resulta que consigues que el pinche avatar del negrito vale un dólar. Entonces, ¿qué son? Un dólar es 12 pesos. ¿Lo compras o no lo compras? Simplemente para restregárselo al amigo de al lado. ¿Ok? De ahí es donde también muchos de los videojuegos, hoy por hoy, están ganando dinero. ¿Ok? Con las famosas ventas de goodies, que son los artículos que hacen que tu personaje se vea más bonito, o más cool, o X, Y, Z. ¿Por qué invertir en publicidad? Esta lámina está hecha completamente a drede. Aquí pueden ver otras láminas, en el juego de NHL, en el juego de Borno Paradise, donde sale la campaña de Obama, y dos cosas súper importantes. La primera, porque combinar el placer innato por jugar, con la necesidad de las marcas, por comunicarse con los consumidores. Es lo que les decía al principio. Hoy por hoy, las marcas, cuando a uno le preguntan como estratega, le dicen, oye, ajá, y qué hago con la revista, y la televisión, y los banners en internet, eso está muy bien, pero qué más me puedes dar. ¿Cómo logro yo llevarle mi mensaje, y que sea muy, mucho más impactante, y cautive a las audiencias, y que se queden con ese mensaje aquí? ¿Ok? Y lo segundo es, porque, la memorización de información, a través de un videojuego, es 10 veces mayores, que ver televisión, o que ver cualquier otro medio publicitario. Se los voy a demostrar ahorita. ¿Quiénes es lo que está aquí? Alguien que me diga qué han jugado. Un ejemplo, cualquier juego, que están jugando aquí, Gears of War, han jugado Back Company, Starcraft, no sé. ¿Qué han jugado? ¿Cuál fue el último juego, que antes de venir a sentarse aquí, jugaron? Alguien que levante la mano. Back Company. ¿Cuál? Ok, Black Ops. ¿Qué estabas jugando? ¿Perdón? Multiplayer. ¿Contra quién? Contra el mundo. Tú solo contra el mundo. ¿Qué mapa estabas jugando? ¿Perdón? ¿Contra cuántos jugadores? ¿Ganaron o perdieron? ¿Te recuerda de algunas acciones específicas? ¿No te recuerdas? No, te paraste a dispararle al aire. ¿Cuántos jugadores mataste? ¿Y a ti? ¿De qué modalidad era el mapa que estabas jugando? Tenías que mantener un punto o tomar la bandera parecido. ¿Cuál fue el último comercial que viste anoche? ¿O viste en esta semana de televisión? ¿O cuál fue el último comercial que te hayas recordado haber visto que te recuerdes? ¿El de Movistar? Sí, bueno, estamos... Que no sea Movistar. Que no sea lo que estamos aquí, ni Campus Party, ni nada de eso. ¿El de Tercel? Ok. ¿Otra persona aquí, compadre? ¿Estabas jugando Back Company ahorita? Ok, ¿qué estaban jugando? ¿Qué modalidad? ¿Era Rush? Ok. ¿Podrías echar un poquito más, narrar un poquito más qué es lo que se hace en la modalidad de Rush en el Back Company? Sí, tienes que destruir dos estaciones. Destruyes dos estaciones enemigas y hay cuatro fases, digamos, o depende del mapa. Entonces tienes que ir avanzando y destruyendo. Y los que defienden te tienen que matar. Si matan la cantidad de tickets que tienes, ya pierdes. ¿Recuerdas algunas acciones especiales durante la batalla? Sí. Ah, sí. Al principio también entró Pepe y lo maté. Digamos, estaba jugando de médico, reviviendo gente al güey y pues, ya. La misma pregunta. ¿Recuerdas el último comercial que viste? No. Vamos a simplificarlo. No. No se recuerdan. Y básicamente, háganse ustedes mismos esta pregunta. Ahorita, porque estamos rodeados de un hábitat donde, básicamente, estamos jugando. ¿Ok? Donde estamos en un área de, puta, aquí vamos a botar hasta lo que no van. Pues, salen de aquí y van a llegar el fin de semana a dormir, básicamente. ¿Ok? Pero, cuando vean televisión y se recuerden de esta charla y le den click al, ya no quiero ver esto. ¿Ok? Se van a recordar específicamente este punto. Hablando de, hablando de, de todo el mundo de videojuegos, hay un fenómeno en el cual yo describo que se llama el antes y después del Wii. Todos los que estamos aquí, la gran mayoría, somos hombres. Y el mercado de los videojuegos se enfocaba, básicamente, para, para hombres. Donde las mujeres lo primero que decían era, ¿qué tiene esa pinche consola que no tenga yo? ¿Ok? Porque hubo muchos divorcios, matrimonios rotos, noviajos que se fueron al vacío por terminar Halo y aquella cantidad de videojuegos. El punto aquí es que la industria cambió desde hace unos años cuando, cuando Nintendo nuevamente cambia la manera de jugar. Si no se han dado cuenta, Nintendo fue la empresa que generó el primer Gamepad, que era un control cuadrito con una cruz y dos botones, el cual te facilitaba la manera de jugar. O sea, cambió los diseños de los videojuegos. Ellos cambiaron la manera de jugar cuando tu novia te dijo, ay papi, vamos a comprar este jueguito tan divertido que te mide y te va a decir que estás gordo y se llama Wii Sport. Y la cajita es una cajita blanca, que es el famoso Wii. Cuando tu novia te, en cambio de ya hacerte el bistec con arroz y los enchiladas, te decía, es que el Wii te dijo que estás muy gordo, entonces vas a comer ensalada. En ese momento fue que la industria cambió. Fue en ese momento cuando las mujeres dijeron, ah mira, nosotros también tenemos un espacio en el mundo de los hombres. En ese momento fue cuando se crearon juegos como Guitar Hero, Rock Band y ahora la industria completamente cambió y dio un giro de 180 grados. Entonces, el punto es que está pasando lo mismo que pasaba en los años 50 cuando nació la televisión. Cuando nació la televisión en blanco y negro y duraba hasta las 8 de la noche la programación. Que la familia llegaba en la noche a ver los programas, pero en cambio de reunirse en la mesa, entonces se reunían alrededor de la televisión a verlos a comer. Hoy por hoy, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que los invitan a casa de un amigo y te están echando una chela y dicen, oye, ¿por qué no te sacas el Rock Band ahí o vamos a echar un Guitar Hero? ¿Les ha pasado sí o no? Entonces, o vas a ver una película o estás con tu pareja y tu misma pareja ahora te dice, ay, ¿por qué no te pones el jueguito ese de pelea donde siempre te gano? Porque les suele suceder. Entonces, aquí en cifras muy puntuales lo que ha hecho esto es que el 47% de las mujeres, hoy por hoy, tengan ese número tan importante y estén jugando y estén consumiendo videojuegos. Tanto así, que me imagino que conocen una casa que se llama Ubisoft. La casa Ubisoft es la creadora de un juego muy bueno que se llama Assassin's Creed. Ellos tienen una división de seis mujeres que son muy bonitas y que son el sueño dorado de cualquier gamer. Las señoritas se llaman las Frack Dolls y su único trabajo es estar jugando, hacer entrevistas y participar en todos los eventos a nivel mundiales, los eventos grandes. Ir a entrevistar a los productores de videojuegos, hacer pruebas de los videojuegos, ir a competencias y todo lo que gira en este gran mundo de los videojuegos. Entonces, díganme ustedes como gamers, si no son el sueño dorado, ¿no? También, pasando a otro punto, porque no lo podemos dejar por fuera, es qué es lo que está pasando hoy por hoy en las redes sociales o con estos jueguitos como el famoso Angry Bird, el Plantas y Zombie. Y todos estos jueguitos que son súper fáciles, con ellos dicen, puta, estos jueguitos son tan tontos. Pero ahí te ves después de tres horas dándole al Angry Bird para tumbar y matar al pinche cochinito, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno no se ve. Ese es el problema. Pero, les voy a explicar específicamente qué es lo que pasa. Y un caso muy puntual es lo que pasó con el Farm Bill. En el Farm Bill tú te metes en Facebook, puedes tener tus vecinos y tus vecinos puedes ver las diferentes granjas, lo que ellos tienen. Juanito, el famoso Juanito al principio, él tiene una granja más chingona que la tuya. Tú resulta que te metes, ¿por qué Juanito tiene una granja más chingona? Lo que Juanito te metes y tiene una pinche botella de Coca-Cola como granja. Y tiene la gallina de huevos de oro y tiene un montón de, que dice aquí, Bonafone. Y tiene un poco de artículos que están brandeados por grandes marcas. Y la granja de Juanito le produce muchísimo más ganancia que cualquier otra granja en todo Farm Bill. ¿Qué es lo que vas a hacer? Igualito como hiciste con el negro, vas y le dices a Juanito, pinche Juanito, ¿cómo tienes la botella de Coca-Cola? Yo la quiero. Ay, me costó 10 pesos. ¿Qué van a hacer? Comprarla, porque cuesta 10 pesos. ¿Ok? Y como Juanito no se dio cuenta que había una edición especial de la granja de Coca-Cola, él va a comprarla de 50 pesos. Porque quiere ser más chingón que todo el mundo. Porque así va a ser. Y así empieza a comprar, ya comprar, ya comprar, ya comprar cosas. Simplemente para denotar que es mejor o simplemente por envidia. Y aquí va el caso de una anécdota. Hay una señora en el Reino Unido, la cual dejó mal parada su tarjeta de crédito. Y su hijo de 9 años se metió en internet y estaba jugando Farm Bill. Y dijo, yo quiero tener la granja perfecta. Y se puso a buscar en Google la estrategia para hacer la granja perfecta. Por 599 dólares, comprando estos ítems, vas a tener la ganancia de Juanito. Resulta que el niño se leyó la guía, paso por paso, fue comprando los artículos. Y un mes después, en el estado de cuenta, le llegan los 600 euros. Le llegan a la señora porque el hijo quería tener la granja. Perfecto. Y así suele suceder. La gente no se da cuenta. No se da cuenta, pero invertimos dinero que al parecer es muy poco, pero que sumado hace grandes cantidades. Y de aquí es donde vive Zynga Games o las empresas que producen los diferentes videojuegos sociales. En esta lámina, las tres aplicaciones que tienen mayor importancia, que son City Bill y Farm Bill, y pueden verlo aquí, con City Bill que tiene 90 millones de usuarios. Vamos a suponer que solamente el 25% de esos 90 millones de usuarios están como ese niñito o como Juanito comprando los famosos goodies para tener una mejor granja o una mejor ciudad o lo que sea el juego, lo que les proporcione. Es de aquí de donde las empresas están generando muchísimas, muchísimas ganancias. Pero no solamente somos nosotros. También los artistas se han dado cuenta de que existe una gran oportunidad. Y qué mejor que esta señorita que acaba de salir ahorita, que yo creo que nadie la conoce, se llama Lady Gaga, una muchacha que canta bien bonito. Para el promocional de su nuevo disco, ella le pidió, hizo una alianza con Zynga Games, en donde se creó una división específica de Farm Bill que se llamaba Lada, perdón, Gaga Bill. ¿Qué es lo que hacías? De cuando ibas desbloqueando diferentes bonos o diferentes situaciones, te ibas desbloqueando las diferentes canciones del disco. Entonces lo que te iba a permitir era escuchar el disco de Lady Gaga antes que en cualquier otro sitio. La promoción duró aproximadamente dos semanas, pero funcionó. Por algo lo está haciendo. Estadísticas del uso de internet a nivel mundial en millones de horas. Tenemos que aquí, en primer lugar, dice, perdón, 906 millones de horas. Yo les pregunto a ustedes, honestamente, ¿qué tanta pinche foto ve uno en Facebook? Honestamente. ¿Cuántos comentarios sube uno al día en el Facebook? ¿Cuántos perfiles estás viendo? Y aquí lo que el estudio no separa es que la gente, cuando está metida en una red social, básicamente, sí, está viendo la foto, está comentando y está viendo información, pero la gran mayoría del tiempo la gente lo que está es jugando. Y esa división no la hacen ahí, sino que te la separan. La ponen con 407 millones de horas que hay gente que está jugando, pero están contabilizando, son los juegos que están separados. Bueno, te metes en una console y te metes en una PC a jugar específicamente, pero no están separando el tiempo de juego que está teniendo en un fanbill a través de Facebook. Entonces, aquí es, nuevamente, estos son 906 millones de horas de posibles impactos. La publicidad vive desde los impactos que podemos generar y del tiempo que podemos generar que esos impactos estén viendo nuestra publicidad. Entonces, esto es para que tengan una mejor idea de cómo el mundo de los videojuegos sí genera dinero, claro que sí genera, pero cómo lo está generando y cómo las marcas se están dando cuenta de esto. Tanto así que hoy por hoy existe una separación entre los diferentes gamers. Por ejemplo, en este caso yo me defino como un hardcore gamer y soy hardcore gamer de PC. No soy lo mismo que una persona que juega en un Xbox o un PC3. Inclusive, a nivel socioeconómico, somos completamente diferentes. Yo me puedo gastar en una computadora quizás hasta 50 mil pesos por tener la computadora que corra lo que a mí me dé la gana. Pero un gamer, de repente, de consola, que se compra todos los videojuegos de un Xbox, el comportamiento es completamente diferente. ¿Por qué? Porque sus recursos monetarios le dan para comprarse una consola de 2.600 pesos, quizás una edición especial de unos 5.000 pesos, pero segurito que esa consola va a parar al centro para que la chipeen. ¿Por qué? Porque con 100 pesos te compra 5 juegos que te valen 20 pesos de Xbox. Una persona que compra un PC3 es una persona que tiene un nivel económico mucho mayor, que le gusta el diseño del aparato y que por sobre todas las cosas quiere tener un Blu-ray, pero también le gusta jugar y que el aparato se vea bonito con el teatro de casa y con la pantalla, con la de LED o la de plasma que tenga y que le dé muchísima mejor resolución. ¿Qué es lo que quiere decir esto a nivel publicitario y a nivel de marketing? Es que la misma área de videojuegos se puede segmentar. Sencillamente tú puedes venderle un Mustang de 300.000 pesos a una persona que compre un PC3. Le puedes vender un Rolex también a una persona de PC3. Le puedes vender una edición especial de repente de un Bora a una persona que está comprando un Xbox o tiene un Wii. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo a identificar? Es que hoy por hoy, lo que llaman los juegos sociales, se meten en páginas como MSN, como Prodigy, y se meten en la sección de juegos. Esa sección tiene un 67% de uso por mujeres. Y la mayoría son mujeres que estudian contabilidad, administración, recursos humanos y son amas de casa. Entonces, díganme, ¿cómo Carrizo no le llevo yo el mensaje del X producto para mujeres o de una oferta de Liverpool o Palacio del Hierro en el canal de videojuegos a estas mujeres? Entonces, esto es parte complementaria. ¿Qué es lo que viene a nivel de videojuegos? Hablemos de próximos pasos. Aquí en este momento les voy a mostrar la plataforma de Onleaf. No sé si muchos de ustedes quizás no la conozcan. Onleaf es una plataforma que está funcionando a nivel mundial y es lo que yo denomino como juegos en streaming. Yo no necesito tener, o un jugador no necesita tener una máquina o un computador con una gran tarjeta de video para jugar los últimos juegos que están saliendo ahorita. Lo único que necesita es tener una tarjeta de crédito y, por supuesto, tener la disponibilidad de dinero. Pero el problema que todos tenemos como gamers es que a la hora de que tú vas a una tienda a comprar el videojuego y ves la carátula y ves los gameplays y de repente bajaste el demo y te gustó, pero sigues necesitando tener poder gráfico o poder de una máquina para hacerlo. La plataforma de Onleaf te permite tener hasta 30 minutos de los grandes títulos y probarlo. Y de verdad y realmente probarlo, como si estuvieses dentro del juego. Se los voy a mostrar para que vean cómo funciona. Lo que tienes que hacer es que se meten en la página de Onleaf.com, descargan un programita que pesa aproximadamente 3 o 5 megas, se registran y él automáticamente instala este programa y les va a dar todo el menú de acceso a toda la plataforma de todos los juegos que tiene. Vamos a esperar que cargue. Mientras carga, también... Ah, ya cargó. La plataforma tiene también un sistema de preventa, como lo tienen páginas como Direct2Drive, como lo tiene la plataforma de Steam, en el cual puedes comprar en preventa, pero también tiene una muy buena modalidad. A nivel comercial puedes comprar el juego por 3 días o por 5 días, por un menor costo. Por lo menos ustedes dijeron al principio de que un juego como Halo 3 te echas 5 días. 5 días es el número habitual que tienes para terminar un juego en promedio. Les voy a mostrar ahorita primero el mercado de juego que tienen. Bueno, creo que por la conexión me está dando problemas, efectivamente. Mientras la plataforma funciona, me está haciendo quedar mal, bueno, no a mí, el internet, les voy a mostrar un minutico para volverme a registrar. En el año 99, cuando nació el primer procesador, el Pentium 4, salió un juego, uno de los primeros juegos que se crearon para grandes torneos como es, como el Campus Party o estilo Campus Party. El torneo se llamaba el Quake Kong, el juego se llamaba Quake, Quake 3. Era un juego que pesa aproximadamente 600, 700 megas y viene en un CD. El primer juego que explotaba la tecnología del Pentium 4 al máximo. Y el primer juego creado para grandes torneos. Este juego te costaba aproximadamente en aquella época fue como 30 dólares. Hoy por hoy, se pueden meter en QuakeLive.com y jugar lo mismo que veían en 600 megas, ahora lo ves aproximadamente como en 50. Y lo único que tienes que hacer es abrir el browser por el cual navegas, te metes en Google y ves Facebook. Ahora también tu browser lo puedes utilizar para jugar. Les voy a mostrar, bueno, ahorita que estábamos, cuando estábamos esperando y viene a la chica. ¿Cómo funciona? Te tienes que registrar. ¿Ok? Tienes diferentes cuartos en donde vas a ver las diferentes modalidades de juego. Provisionalmente a eso también vas a tener tu perfil. En donde cada vez que hagas diferentes logros o mates a diferentes compañeros, vas ganando medaños y diferentes actividades. La ventaja que también tiene es que es como una especie de micro red social donde las personas que tú tengas en tu lista de amigos, así ellos estén fuera de la partida o solamente en el home de la página, tú puedes mandarles mensajes y puedes conversar con ellos como una especie de chat. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Descargan también un instalador. Escogen la modalidad de juego que quieren por saltarse las publicidades les cuesta mensual un dólar con 95. ¿Ok? No sé si quiere algún voluntario intentar jugar aquí en mi computadora para que sepa para que vea cómo es. Mientras yo hablo aquí vaya viendo cómo es la plataforma. nadie se atreve ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Pero bueno es el mismo Quake que se jugaba en un CD que necesitaba tener una tarjeta de video 16 megas en aquella época o 32 megas para que se viera así. Este juego está desarrollado con algo así como una especie de Java con Flash o HTML5 y vean cómo se ve. Ahí tengo aquí a nuestra bella modelo francesa que ya se perdió en el olvido está súper concentrado. Es un juego que actualmente ahorita lo pueden descargar y les aseguro que en más de 10 minutos lo pueden instalar en su computador. Hoy por hoy también la gente de Mac que estaba relegada ya también lo puede descargar y también lo pueden jugar en Mac y pueden competir la gente de PC contra Mac a través de la misma plataforma. Qué bueno que ya no lo juego porque no me importa el kill ratio. Por lo menos mata a alguien. Uno. por favor un aplauso aquí para la señora vamos a ver si la plataforma de OnLive ya está activa ya está activa ya solucionó el problema bueno quedan 8 segundos vamos a ver este es el control donde también puedes agregar a tus diferentes amigos hoy por hoy se está estilando que muchos videojuegos vienen con la modalidad cooperativa en línea a través de OnLive también lo puedes hacer vamos a ver si ya me puede demostrar ok conocen el juego de Barban Arkham Asylum ok el juego fíjense que me dice tomar el juego por 3 días me cuesta 5 dólares por 5 días 7 y si lo quiero comprar ahorita por 5 dólares ya tengo el juego full no tengo límite de precio como se ve el juego me dan 30 días 30 minutos perdón para probarlo esto que ven está cargando el juego es un demo ok les recomiendo el juego a los que no lo hayan comprado no lo hayan jugado es excelente juego tiene todo lo mismo es igualito señores la misma presentación todo lo único que si tiene es una pequeña diferencia a nivel gráfico si los gráficos se ven un poquito más borrosos pero yo estoy jugando el juego está corriendo en mi computadora ok pueden hacer la prueba ustedes de repente en una mini portátil pero si funciona que es lo que esto está permitiendo que personas que tengan de repente un computador de baja potencia puedan jugar grandes títulos imagínense el poder comercial que esto está pudiendo tener ok de repente una persona que tiene una computadora hace 5 años y no tiene dinero ni siquiera para comprarse una consola ok y en cambio de estar promoviendo la piratería pues puede utilizar esta plataforma para hacerlo la otra ventaja es que no tenemos que estar pendiente del patch que salió del juego estar buscando el patch o la incompatibilidad esa es otra ventaja también que tiene me voy a saltar algunas algunas partes del intro quizás por la cuestión de la luz y todo se ve un poco más oscuro la gran ventaja es también el mercado de videojuegos que tiene la calidad de títulos que tiene aquí en este momento estoy yo también que está jugando me voy a salir para mostrarle otras cositas que tiene se puede dar cuenta yo vuelvo salgo del juego y vuelvo a salir a la plataforma on leave no tiene casi retardo de por si tiene títulos tiene títulos como de UX que viene próximamente viene el título de Space Marine de Warhammer 40.000 y fíjense que tiene la parte de pre-order también esta es la plataforma on leave ya comenté donde la pueden descargar y para terminar me gustaría mostrarle también algunos videos de que es algunos casos de publicidad en games y también que es lo que viene la plataforma de Massive es una plataforma que se encarga de agrupar diferentes títulos en modalidad multiplayer o modalidad de multijugador y colocar dentro de estos videojuegos colocar bandas publicitarios van a ver algunos títulos algunos títulos muy famosos y algunas publicidades también bastante conocidas que se encarga que se encarga de la From Shea Stadium, New York. Swing and the ball is hit high in the air to right field. Still going. Gone, a homerun. Earn a college degree in the U.S. Navy. And proudly display your school colors. Navy, accelerate your life. Cold Halo Xλε Green. I am not proud of you today. Cold Halo Xλε Green. And this is a 21st game. it's called Anarchy Online. es un juego multi estilo World of Warcraft porque también está gratuito ahorita en la red este video es algo que se puede causar se puede causar un poquito de risa por los personajes son los políticos de Estados Unidos y vean como también los utilizan para hacer campaña política con el y 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 las marcas cuando vean que un juego tiene muchísimo mayor cantidad de jugadores es ahí donde el dinero se va a apostar para estar anunciando y 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 ya para finalizar voy a estaría mostrarles ya qué es lo último qué se puede hacer con un AbdaGames se pueden hacer cosas muy puntuales y muy entretenidas para cautivar a la audiencia por supuesto lo principal se puede hacer branding obtener resultados puntuales como hacer activaciones de compra en línea, pruebas de manejo concursos, estrategias offline pruebas de manejo como por ejemplo hace un año y medio me tocó hacer una campaña para Suzuki donde te metías dentro es un juego que se diseñó dentro de Facebook y podías tener accesibilidad a manejar tanto las motos de agua, una camioneta que era la Vitara y una motocicleta el juego te pedía que te registraras y después que terminabas de jugar podías tener acceso a una prueba de manejo, la cual te daba el mismo juego conectado con Google Google Maps, donde estaban ubicados los diferentes concesionarios Suzuki y tú escogías a cual querías ir, automáticamente te te daba una pantalla donde tú imprimías esa hoja, llegabas al concesionario y pedías tu prueba de manejo ¿qué más se puede hacer? por supuesto se puede hacer engagement el engagement más fácil es cuando haces un excelente videojuego y lo relacionas a una marca por lo general terminas casándote con esa marca o creando amor a esa marca la experiencia de usuario como la que acabamos de ver ahorita mientras muchísimo mejor calidad tenga el videojuego mejor va a ser la experiencia que nos va a detonar y generar conocimiento educativo entonces lo voy a resumir con una idea muy sencilla ¿cuál es la manera más fácil? mejor dicho ¿cómo aprendimos todos los seres humanos a hablar, a caminar a saber cuál es el mundo que nos rodea? jugando sabíamos que si metíamos el... estábamos jugando a meterle el dedo en el conector y nos daba electricidad era malo ya aprendimos jugando que es malo meter el dedo en el enchufe ¿ok? ¿qué pasa con esta con esto del Arbor Games? no termina ahí hoy por hoy el Arbor Games se están ofreciendo diferentes diplomados donde se estudia cómo hacer la integración de los Arbor Games o de los videojuegos o de utilizar las diferentes herramientas digitales a través de diferentes diplomados un diplomado de marketing digital les puede permitir a ustedes como estudiantes o futuros profesionales tener un área nueva que ofrecer a la hora de buscar trabajo ¿ok? hoy por hoy grandes diferentes empresas están buscando mercadólogos digitales y las empresas no saben qué es un mercadólogo digital he visto ofertas de trabajo donde piden al mismo tiempo un programador un diseñador un mercadólogo y un investigador de mercado y son cuatro personas completamente diferentes que tienen un salario diferente las empresas no lo saben y quieren pagar un sueldo mediocre para un profesional que haga una gran cantidad de cosas señores muchísimas gracias por su tiempo y estoy abierto a cualquier pregunta ahorita vi que mostraste el on live que es lo que yo entiendo gaming en la nube ese tipo de tecnología es posible usarla aquí en México con nuestras conexiones que la verdad fuera de campus están bien bien horribles si si se puede hacer de por si yo la vez cuando descubrí la plataforma lo probé vía wifi en mi caso y tengo una conexión de 4 megas y no he tenido ningún tipo de caja o sea no hay ningún problema gracias a Dios la plataforma de on live es una plataforma muy estable si nosotros tenemos problemas aquí con la con la conectividad no vamos a echarle caca a ninguna empresa pero si hay diferentes empresas que te pueden permitir mejor conectividad y que se vea muchísimo mejor ok alguna otra pregunta gracias este bueno poquito mira cuando tú estás viendo la tele o estás viendo una revista por lo general si te están tratando de vender algo pues tú dices bueno ahorita no quiero le cambias a la página tú no crees que vaya a pasar lo mismo en los videojuegos si llega a un punto donde se saturen tanto que todo el mundo esté haciendo advertising y digas pues es que hay muchas marcas no me gusta quiero cambiarme o sea no me gusta el juego por las marcas tú crees que pueda pasar sí de por sí hace un año y medio hubo una polémica porque ciertos juegos ciertos juegos sociales estilo Angry Bird o Plantas y Zombie estaban vendiendo esos títulos a diferentes marcas la cuestión fue la polémica vino cuando esos juegos se abrieron con la carga de publicidad intensiva que tenía inmediatamente lo que creó en el mercado fue un rechazo y automáticamente de tener un pico el pico se fue hacia abajo y empezaron a hacer una investigación muy rápida por qué y fue que la gente dijo o sea si voy a jugar me vas a estar vendiendo dentro de de mi hábitat de entretenimiento pues no te juego sencillamente la otra cuestión es cuando vemos juegos de índole profesional digamos un Battlefield 3 o un Halo y diferentes juegos el productor del videojuego hace todo un camino y empieza a ofrecer el producto pero se le ofrece a diferentes marcas que vayan acorde de el producto que vas a ver por ejemplo ahorita tenemos en Xbox 360 y ahí de repente estás jugando o pueden estar jugando en el multiplayer de repente que consigas en una ciudad toda destruida y consigas una valla que diga McDonald's 3x2 hasta el 19 de julio te quedas así como bueno pues sí me la como pero no me cuadra mucho ¿no? hay que saber hacer publicidad dentro de del estilo in games y hay que saber dónde se asocian no todas las marcas y todos los productos pueden estar dentro de un videojuego pero la cuestión es saber cómo manejas el mensaje para que no lleguen a tu pregunta específicamente ¿alguna otra duda? bueno si no hay ninguna otra duda muchísimas gracias por su tiempo y sigan disfrutando gracias aplausos 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 aplausos